A ver cómo me sale, a ver si me sale un camarón por tanto por ahí, que acabo de comer. No he podido olvidar, ese inútil no lo ha puesto oculta. Fue ir muy mal al alejar lo perdí. Sin nada, mi compañera preguntaba por qué fue así. Hoy comprendo de que todo lo perdí. Es que no puedo olvidarlo, cuando lo quiero, sufro y me muero por el dolor. Una vez más, y es que no puedo olvidarlo todo. Mi pensamiento me dice que estaré yo para olvidar. Fue ir muy mal al alejar lo perdí. Que no puedo olvidarlo todo. Fue ir muy mal al alejar lo perdí. Sufro y me muero por perdón Una vez más Que no puedo olvidar No, no Mi pensamiento Me dice que es alguien Me he hecho para olvidar Y es que no puedo olvidar No, no Cuando lo quiero Gracias Sí